Como la flor, con tanto amor, me vistes tú, se marchitó, me marchó y yo se perdí. Pero, ay, cómo me duele, pero, ay, cómo me duele. Música Música Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me vistes tú, se marchitó, me marchó y yo se perdí. Pero, ay, cómo me duele, pero, ay, cómo me duele. Música